¡Suscríbete! ¿Por qué no conviene? Muy ordinaria eso. No hay que ver ni trabajo. No, y después que este que nosotros grabamos... ¿Qué va? ...el derecho de autor y toda esa otra porquería. No, no vamos a simplificar como va por todo. ¿Era mi profesor, hermano? ¿Por qué? Porque este es de los de Boela, así que... Nada problema. ¿Entienden? Nos acabaron las pilas, pero... Nos dieron las pilas y no grabamos nosotros. No, 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 tranquilo. No, 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 no. El festival de la yerba en Aposto, en las misiones. Engarce de roma verde sobre la tierra de la rimeja. Un robo que se va cortando en la canchada caliente. Descortemos el peñazo para encontrar la simiente. Para exportar luego verde a esta tierra misiones. Luego la mente a violar con el su tarifero. Se hizo eco de nervio que trae la bomba china. Y esa misión concebía... Los otros dancerías. Inundando los deluarios de la estrada en brujería. Los otros dancerías. Los otros dancerías. Los otros dancerías. Los otros dancerías. Los otros dancerías... Los otros dancerías. Quintancería. La muerte a la tierra. Encuentrías. La muerte a su tierra... De esta tierra. Encuentrías. Yo creo que Tiguerribe falleció Sin darse cuenta lo grande que era Contra Rago Él estaba detrás de un gigante Es como que vos jugás espectacularmente al fútbol Sos un fenómeno Y bueno, pero te toca hacer ladero de Maradona Entonces quedás de aguatero Algunos no le comprendieron Por ahí algunos que Me dio como que le desprecia Nada, se borracho Por supuesto, él no va a escuchar Y salió con la suya Porque hoy es un grande Edgar Estigarribia Así se llama Atacal Existió un antes y un después de Don Edgar Estigarribia Hizo lo que nadie había hecho dentro del Chamanue Que la glosa sea parte Él es el glosista de los glosistas Con la virtud de escribir y de decir Porque como Don Edgar Creo que dos poetas no habrá No va a haber No Creería que no, no va a haber No hay más Me da tanta pena de ese gran amigo Que su cuerpo está descansando Allá en el Camposanto Allá en la vuelta Por supuesto Esta no sé dónde Arriba está Pero Tendrá que ser Pero Estigarribia estaba con Con Tarragón Sí, nosotros creíamos que era Iba a ir a ir a inmortal Pero Y ha sido que no, ya ha sido Muy buena persona Muy buena persona Muy buen Buen tipo Buen amigo Buen todo Imagino Me gustó muchos corazones A donde ella cuando nos dejó Todos los guris Todos le querían a él pero a todo el mundo todo el mundo le queríamos demasiado fue único era especial era más correntino que el yacare allá en campos de corriente frente a un arisco rodeo engreído un toro pampa clava en la tierra sus guampas insultándole a un obero yace un claro junto al monte iniciándose aquel duelo hecho a embestidas y aguampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el pie cuando todo se diluye como un saldo en la contienda al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampamen en la tienda en la tienda y a pez y a pez y a pez y a pez Mi papá le administró un tiempo la estancia de mi abuelo Benito. Era de Benito a Cuyo. Esos eran 10.000 hectáreas de campo. Mi madre se llamaba Ramona. Alta, sí. Por eso salieron todos, todos muy altos. Y el padre, don Emilio, peticito. Y la abuelita tuvo cinco varones. Tuvo 500 kilos de negro. Pero era tan grande y le encantaban las criaturas. A ella no le importaba si era el hijo del peón o si era el hijo de uno rico. Y a Edgar le hacíamos el negro antes. Y el negro quedaba bastante quemadito. Medio pasábamos. Con Edgar hacían muchas travesuras. Y con el tío Hugo también. Se levantaba el Ramón a las tres por ahí. Veía las cabecitas de los negros que andaban viviendo. Y le obedecíamos. Sabíamos que no iban a castigar. Y veníamos. Casi todos los días nos va a quedar. Pero escribía una maravilla. Y entonces vivíamos en el campo. Y en esa soledad. Entrevalidos de vacas y cosas. Y en poco contacto con la humanidad. Porque los caminos allá de nuestro pueblo eran demasiado horribles. Para llegar había que atar varias rutas. Yuntas de caballos. Y pichones todavía muy tiernos. Recién emplumados. Teníamos que vivir ahí entre las vacas. Y jugando con las pezuñas. Jugamos los caracuses. Las vacas y hacíamos rodeo. No podíamos jugar de otro juego. Porque ignorábamos todos los juegos. O cuando llovía. Por ejemplo. Después de las lluvias. Me encantaba ver. En los caminitos. A relucir. Las botellas rotas. El colorido. Porque se lavaba. Y el agua dulce. Deja brillante todo. Y entonces me veía una maravilla. Después la imaginación de uno. Hacía un palacio. Y todo eso. Apreciamos demasiado las cosas. En esa forma. Entonces nos aferramos a lo poco que conocíamos. Y de un valor incalculable. En esa época. De toda la familia trabajábamos. Teníamos que arreglar. Tajamare. Molino. Alambrado. ¿Qué pensé yo? De chico, ¿no? La madre. Cocinaba. Regiamente. Y él le ayudaba a la madre. De trabajo poco era. Y bueno. Él se sentaba nomás. En la sombra. Y le decía. Trabajen nomás muchachos. Yo le traía agua fresca. Le decía. Y los otros con la carnetilla. Y ellos. Los otros eran de trabajo. Y bueno. Estas eran las palabras. Sí. Desde jovencito. Él escribía. El tío Toto también escribía. Y el poeta. Agarró mucho de eso. De su hermano. Yo te digo. Ahora he tenido 17, 18 años. Y yo. Lo que. 6 años. Lo que sea. Pero ya me invitaba. Él a hacer una payada. Por ejemplo. Y entonces agarraba la guitarra. Y salíamos. Nosotros nos llevamos las piezas. Para ir a escondernos. Me improvisaba a él. Y me obligaba. Que yo también le dijera en verso. Le contestara en verso. Claro. Él le recitaba. Y le conversaba. Los peones. Hice contacto tan fuerte. Con el mencho. El mencho correntino. Que el peón. El peón de estancia. Horas y horas compartía con ellos. Inclusive él se sentía un mencho más. Le gustaba hacerme los buchitos. Me dio ganchillo. Le gustaba hacerme los buchitos. La azotera del revén. Que le recorre el esqueleto. Que el jinetear en pelo. No es juguete. Ma criatura. Mientras el piguelo. Le escarra a la verica. Y el sobaco. Que hasta el voto más bellaco. Se doblega con la púa. Y en la tabla del cogote. Las rodajas le han escrito. Mucho tendrá que amacarte. Si el rujo quisiera darte. De tirarlo al Oscar Río. Que no es fija pa' los bastos. Y el pelo tiene destreza. Cuando le toca caer. Ni se lastima los pies. Porque cae de cabeza. Pa'carno. 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 motorcycle. аров. ¡Gracias! ¡Gracias! El escuchar a la maestra que explica, o los otros chicos, o leer un rato ahí nomás en el colegio, ya está preparado ya, le queda todo, tiene tantas retenciones. Y lo mandaron también a estudiar a un colegio de alemanes. Todos de novios, de novios, de novios. Yo era el único negro ahí, dice. Venían el montón de negros, negros, escribimos un versito para fulana. Y él se sentaba y le escribía versos cortitos, lindos, pero así rápido al correr de la pluma. Y bueno, ellos presentaban y le dedicaban a sus novios como que ellos eran los autores. ¡Mirá cómo toma la coca ella! ¡Mirá, mirá! ¡Ay! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Esa es tu novia? ¿Eh? ¿Es tu novia? ¡No! ¡Mirá, pero yo no quiero! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! Y por ahí fue que él se hizo amigo de Tarragorro. Ellos eran compañeros en la escuela. Tenían un conjunto allá. Imagínate que teníamos 13 años cuando empezamos. Y no... No podía dominar. No tenía estudio de nada. El sábado de la acuerdanza aprendía los tonos nomás. Pero no se aprendió nunca por música. Y Tarragorro jamás aprendió por música. Así que lo tocaba así, no es una cosa natural. Como tocan los paisanos en corriente. Y solo la vivencia, lo que sentían los galpones por ahí. Y en la fiesta que salíamos. Los dos eran una especie de magos, ¿viste? Que se reflejaban las magias de ellos, ¿viste? A papá le gustaba lo que decía Stigarrivia y le sacaba cosas. Y a Stigarrivia, la música de papá le sacaba cosas. Era el tipo que más le sacaba cosas. Cuando se fue con Tarragorro, yo creo que él salió del colegio nomás. Se subió en el tren y se perdió. Y algo así fue tío, ¿no? Avisó a mí que el gal se perdió, que se fue. Parece que se fue con Tarragorro. Mi viejo, bufada, por supuesto. Claro. Abandonó todo. Estaba haciendo cuarto año. Con la esperanza de que termine y hacerle estudiar algo. Se le desapareció. Le hizo humo al hijo. Andaba molesto, mi viejo, un tiempo. Pero después todo se perdonó. Nos fuimos juntos a Buenos Aires. Incluso los dos. Él tocaba horrible la escordeón. Yo como poeta, como escritor, horrible también. Por poco nos echaban de donde ir. No era fácil el asunto. Que a él le tocaba dormir en diario. Porque también él se enteraba lo que pasaba, lo que se seguía. Y quedaba a dormir y se ponía de cama todos los diarios en el piso. Quizá yo un poco me adaptaba más a esta vida de miseria. Porque estaba criado en el campo. Y entonces no es como el que se había criado en la ciudad. Y ya buscan sus lujos, sus pequeñas cosas, su comida. Y yo no. Entonces Estigalibia ya fue y probó y vio lo que era tratar de ser artista. Sí. Anduvo un tiempo por allí y después ya cansado, cansado y medio sin trabajo, vamos a decir. Entonces se fue allí a Curuzón. Y ahí andaba atrás de mamá todo el día en donde... Se la trae ella y mamá que quiere esto, que quiere lo otro, que... Para él ganarse la... Dice que muchas veces la abuelita Ramona se enojaba con él. Sí. Eh... Vieja con esa voz gorda. Pero para un cachito. Mira al hijo que tuviste 5 kilos de negros paridos. La ha palmado, los abraza la madre. Y la compraba. Y dice, la compraba. No, con el tío no puede estar en los cabos. Paramos frente a Villa Dolores. Empezó con el... No recuerdo yo como es, pero sé que decía que... El viejo Molino con su... No sé, como algo así era, vio. El viejo Molino con sus bebederos. Y el estanque verde por el Totoral. Que al cruzarlo el viento columpiaba a pena Los secos panales del cabalazán. Después de las lluvias por los caminitos Mis plantas desnudas recorrían el ñu Y en las manos flores de mil colorido Cambiaba a mi madre por su color. Linda casona donde nací Nido abrigado de mi niñez Quiero en mi canto llegar a ti Tal como ayer Patios floridos, quinta y jardín Entre fragancia del azar Cercado viejo donde subí ¿Cómo estará? Y al evocarte mi dulce hogar Hoy reverdece mi inspiración Para los años de mi niñez Pa' esta canción Hogar lleno de alegría Risas y fuegos de aquella edad Ahora te evoco más hondo En estas horas de soledad Serás el postre refugio Donde repare yo mi vivir Después de ambular Bohemio buscando Solo dulce morir El chamamé prácticamente se desarrolló por mucho tiempo, ¿no? Nuestra provincia en función marginal La música También de presión al tango andamos Solamente pues en esos corralones Esas cosas con las casas de los catees La gente vía no entraba al tango El chamamé también es música de negro Esos chinos Chamamé No Son las raíces Le gustaba mucho la gente humilde Él era de eso Parecía que estaba en su mundo ahí Sí, y la madre de él, viste, pobrecita Ay, se desesperaba por su hijo Ella quería que estudie, que sea algo que Lo que menos le gustara Que ande espalrando por ahí, ¿no? El abuelito con paciencia salía a buscarlo Cuando la veía la abuelita muy afligida Él le salía a buscar a su hijo Y en algún rancho lo encontraba Tendrá que hacer estudiar una cosa para abogados, doctores, medicinos, una cosa ¿Cuándo se radicó en Rosario, Ed? En el año 45, te digo, fue eso, ¿no? Yo vine para hacer el primer año de la carrera más corta que había Que era farmacia Siempre me destaque en eso En terminar más pronto la carrera que nunca Sí, bueno, perdóname Y sí, terminé de música En todo momento papá fue Papá fue la oveja negra de la familia No era un familiar que enorgullecía a esa familia Que hubieran preferido tener un ingeniero Este, qué sé yo, un juez El poeta incursiona en los comienzos con Chamorro y con Federico Uribe Emilio Chamorro, Ángel Guardia, Tránsito Cocomarola También con Isaco Avibol, con Ernesto Montiel y todos fuimos uno Besos pesados Era el conjunto llamada Emilio Chamorro y los hijos del corriente Pará un poco, son fundadores de la cosa Incipiento que recién arrancaba A los dos años, resulta que se le va a Cocomarola de Emilio Chamorro Que vivíamos todos acá en Rosario Entonces, le aproveché la oportunidad Porque éramos juntas con Tarragó Le digo, mira a Emilio, ¿por qué no nos traemos a Tarragó? Acá en lugar de Cocomarola, que ahora falta uno Bueno, si él se anima a venir por los 100 pesos que yo les pago por mes Que vengan No faltan lo que hacían, pero ustedes son el alma, el cuadro Si llegan ustedes, se funden, Chamorro Ustedes, la juventud, muchachos jóvenes Tenían un sueño como, este, una maravilla Y los seis decían la verdad Y los seis decían, sí, escúchame, Ramelia Y a Tarragó no hay otro como vos Éramos bastante malos Pero éramos muy creídos Éramos Tarragó era un espectáculo Porque solamente él sabía los secretos que tenía la escogedosí Entonces, estaba listo Tarragó, vamos a separarnos con nuestro conjunto Y al diablo que nos perdone, Chamorro Lo vamos a fundir Bienvenidos manos brujas Que ambulaste eternamente Porque a tus pasos bohemios No los detendrá el silencio Bienvenidos manos brujas Y a mi querida, la verdad es que para pagar la pensión Teníamos que empeñar la acordeón de Tarragó No Por diez pesos lo empeñábamos Iba a tocar a los bailes Y le pagaban diez pesos Entonces, tenían que dar los diez pesos adelantados Para que vaya a buscar la acordeona Cuando terminamos de tocar no le pagaban ningún peso Porque ya la había dado adelantado Porque no tenía acordeón Entonces volvieron a empeñar Y así esta acordeón Fue muy bohemia Recorrió muchas ciudades, muchos pueblos A veces se pagaban un tiempito seguramente, ¿no? Como cada uno tenía sus sueños distintos También fue muy buena persona Tarragó Pero el de él era la exclusividad eso La música No era un hombre de ir a andar Ir a bolichas, a disfrutar el baile Tarragó estaba actuada como correspondía Y después se retiraba Y se iba al hotel Edgar Era de una audacia Que... No era papá Uno siente que tiene su sensibilidad Porque no todo lo hace por comercio Uno lo hace por gusto Y después quizá lo atrape el comercio O para vivir tenga que recurrir a esto Pero antes ni pensar Solamente los sueños de uno Él siempre fue andariego No quería estar atado Sí, él le corría por todos lados Así Le molestaba estar en el mismo lugar Siempre despertar con los mismos Ah, sí Él amaba a todo el país Después ya se formó su conjunto propio Oh, varios intentos Los hijos del terruño Algo de eso Los mensajeros del Guarán Todo el mundo lo requería Y a Martín Seguían a un trabajo más lindo y se iban Él tanto estaba un tiempo con otro Con otro Con otro Pero le gustaba más estar solo Y estaba una semana 10, 15, 10 Y seguía un año Dos, tres Yo dejé a mi padre con la estancia Todos quedaron allá Y yo no tenía derecho a regresar A hacer vivir a costilla ellos Puesto que nada había hecho yo por hacer capital Si ellos se evanecieron todos por darme de todo Y yo no acepté Entonces poco también No tenía derecho yo A seguir pisoteando aquello Y tenía mi orgullo La madre le escuchó por radio Y oyó Y le conoció por la voz No teníamos noticias Qué sé yo cuánto tiempo Por ahí apareció una carta a él A la más Porque siempre tenía el dolor De haberse ido De corriente y de cruzado Pero yo pienso Mi pueblo amado Volver un día Para dejarte la gloria pura De algún laurel Más por si acaso caigo vencido Tenlo seguro Que antes que verme con mis zarapos Te juro pueblo no ha de volver Sí, recuerdo que también fue un poco traumático Cuando fallece la madre Y él vuelve Recién comprendo todo lo bello que allí dejé Los besos dulces de la guainita que tanto quise Las caricias de aquella madre Que hoy más que nunca quiero tener Nunca olvidarme de ti podría pueblo adorar Pues tu recuerdo será constante hasta mi cruz Tanto te quiero y te idolatro que eres en mi vida Beso de novia Perdón de madre Mi Urusú Urusú, Urusú, Urusú Rondadero Zapucay Hermoso campo Hermoso campo Hermoso campo Un espectáculo Tenía un buen capitalcito Era muy redictuable No, acá Acá andaba en la gloria Y le andaba bien Ahí dice que era el lugar de inspiración para el poeta Ese lugar Rondadero Zapucay Ruta ciento veintiséis 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 Si yo le decía tanto a él me daba más Y después me paga de más Ya sobraba, ¿no? Él tenía una camisa y le decía a alguno Che, negro, qué linda tu camisa Sacaba la camisa y se la entregaba Eso me contan Yo necesitaba, quería fumar Sí, coronel Tomás Pero si lleva un puerto de Alpargata Sí, coronel Sirvo Ya terminó la semana Hoy, sábado caro Ahora sí, viene lo lindo Total, mañana domingo Arecó a Alpargata, fue amor Las otras que antes tenía Iré frente al almacén Con estas que son nuevitas Ninguno el poncho me pisa Lindo Aitema bailaré Tampoco le interesaba demasiado andar administrando campo Lo explotaba en medio de su manera de ser de vida Trabajamos las tiendas Lo más que vivíamos era cortando ramas Andamos vacas, ovejas No, porque para manejar a la gente También los peones Hay que ser uno un poco recto Y tener carácter Y porque la gente también Si uno es la floja El tipo sin carácter Para él estaba todo bien No iba a decirle No, estaba así Si le digo Él no se metía para nada A nosotros nos mandaba Vayan y hagan lo que tiene que hacer No se metía con Todo esto el día Él escribía, escribía, escribía Y dale, dale música Claro Él siempre se dedicó a la poesía Es lo que a él le interesaba Y la vida de él estaba puesta en los versos Lo ahogan tantas cosas a veces Entonces es necesario desahogarse Desahogarse en un verso Es decir un poco sus penas Un poco sus alegrías El poeta era una vertiente inagotable Él fluía y fluía Pero usted tenía algún Tenía algún Qué sé yo Un libro o algo Que usted se explica ahí O cómo le saca las cosas Se nace para eso No Yo lo saco mejor De acá De mi cabeza Lo que a mí me viene en mi cabeza Yo entiendo eso Como un don natural Sobrenatural Las palabras le venían solo Los versos Y él improvisaba las cosas Era extraordinario Porque a veces estaba un gato ahí Y le improvisaba una glosa Que no dejaba abriendo la boca A todo el mundo Yo por ejemplo Voy a mirar un árbol O me voy a mirar cualquier cosa Y ya le estoy haciendo el recitado Una piedra Una parrilla A un hormiguero Le hacía Qué sé yo Le di a un amigo Y le plantaba Y le decía Oh fulano es tal Lo observaba Y ahí ya te escribía el cabello La sonrisa La estatura Y ahí salía en verso Curuzucuateña ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Serán los pulgores del sol guaraní? ¿O serán destello de lunas indianas Tejiendo en las noches Las glorias de abril? Lejos de tu lado flor De esta provincia Dulce princesita Que dio al litoral Un poeta dice su nostalgia inmensa Sueña en tu cariño Que nunca tendrás Porque era perupeador de las guris Las chicas también ¿Eh? ¡Ah sí! Se metían Más que había chicas Ahí se iba Tras las gurisas Lo único decía Tengo suerte con todas las viejas Jajaja Jajaja Era bastante chica Jajaja En las bailantas del campo Allá por la cuarta loma Era por de más famosa Yo no sé si por mimosa Se hacía la dormilón Los melchomalesaleros Muchitos la pretendían Ella cerrando los ojos Se le echaba por el hombro Y a nadie correspondía Con su recitado Y su recitado Y dándida Y que nunca lo terminaba Y siempre Se le resbalaba el gurín la vereda Ya era un verso Cruzaba una mujer Ya era un verso Poeta de alma Escribía lo que escribía Lo decía Lo sentía Alomencho Con autenticidad total Y era él La mayoría de él Era la gente del campo Lo que hacía Lo que no hacía Y lo entendía Todo el paisanaje Todo el loco con él Porque él lo interpretaba muy bien Tenía el pueblo adentro De manera que Lo que él decía Es como que la gente Conocía Y sentía la misma cosa Primero fue reconocido Por esa clase social Los méchos le adoraban Se sentía satisfecho Se sentía Por ejemplo Cuando un peón de campo Le repetía la glosa O le pedía una glosa Cada glosa de él Es una lección De pronto De una actividad campera De eso el tirador La cuerda El mencho Y la... Este tirador Este es el tirador El mencho Y el capatá Y el mayorrumo Hacemos todo igual ¡Vamos! Las mil cicatrices que hoy te acompañan Y esa marca injusta que bandió tu cuerpo Puestan a las claras que en tu larga vida Tuvo muchas penas y poca alegría Al igual que el mento que yo llevo adentro Su mundo tiene un mundo particular Neto, neto, bohemio Pero era bohemio, en serio Por la junta, el solo hecho de ver un montón de gente Y que le guste la música, y que le guste la glosa Y que le guste la poesía Ahí estaba él, viste En el campo hacían la fiesta Sí, nos juntamos toda la vacancia Traía conjuntos buenos Y tenía, no sé, como 100 camas Y porque ahí venía El viejo te reborró con todos los músicos Y yo tenía que traer mujerería de sauce Saber las bailantas que tienen, si pudieran hablar Y él esperando, abajo en los paraísos con la sábana Y ahí invitaba, venían todos los vecindarios y gente Y ese, ahí había carne en la parrilla todo el día Y le gustaba comer comida, ley Vife de tocino con huevo frito Pecho asado con cuero y la ure y la vaquilla Al guiso de fulenta, de harina Al baí Al baí, pues Porque tenía las ollitas de tres patas Y siempre hay que probar, abuelo Le sacó el cuchara, ¿dónde la abuelo? Qué lindo, indígena Sí, la torta frita Y después le comíamos otra vez a la noche Y yo, entonces era así Y de ahí es cuando me fui, a los quince días Porque no me dejaban ir Y le gustaba la farra, ¿sabés? Y él salía por ahí Hacen una musiquiada, un baile, así Por ahí le encontramos Y había una persona que se llamaba el Negro Vargas Que enseñaba a andar en avión Nosotros aterrizábamos en cualquier lugar En Vargas Usaban todos los medios disponibles Y la tecnología para detectar eventos sociales ¡A la joda! En avión, sí Era un hombre que recorría todos los parajes Era amigo de todo el mundo No había nadie que no, qué sé yo Que no lo conociera, ¿verdad? ¿Quién no lo conocía? Pasando el Mocoretán Ruta 126 Allí vive un fiel gauchillo Tan noble, atento y cumplido Que hay muy pocos como él Y nunca suelen faltar Ellas pegaban una vuelta Y venían unos días antes Para ver cómo estaba la front para el 24 Lこんな las избранas ¡Suscríbete! ¡A la gana! ¡ al litorio! ¡A la gana! 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 La confitería Colón, noche de tormenta y día lunes, y así era todos los días. Él me miraba, pero el esfuerzo, él dice, lo que tuvo que hacer para animarse. Y presentó, ¿qué tal? Bueno, ya nos conocíamos, empezó a hablar, y que de aquí, que de allá, después al día siguiente también, seguimos, seguimos. Sí, él la enamoró con el canto, con los versos. Y bueno, viene un día Sole y le dice a él, ay tía, pero vos no sabes, ve, dice, estoy enamorada. Y no sabemos de quién, dice, porque él no se hizo ver. Del otro lado del muro, él le canta. Y se enamoró y cayó rendida a los pies de él. Te dijeron una mentira, ¿eh? Yo en realidad poco lo había escuchado, no recitaba. Le dispara al casamiento, aristo es palamanea, le gusta comer la carne, le ñanduquivocho bolea. Como es carancho curtido, no le hace nada al veneno, tiene esa buena costumbre, le gusta comer lo ajeno. Él se casó, ¿por qué bajó tanto? Ya eran personas grandes. Sole habrá tenido como treinta y pico de años. Creo que ellos estuvieron tres meses de novio. Y así fue que en pocos meses nos casamos. Y me parece poco, como que no se tomó el tiempo. Porque si vos estás con una persona que viene llevando un estilo de vida y te dice, quiero cambiar, quiero hacer totalmente lo contrario. Y mi mamá se aferró a eso, como que le creyó así de una y bueno, se juzgó. Y a ella ya lo conocía así y lo aceptó así. Si lo hubiese conocido un poco más, no se casaba. Yo estaba casado. Y estaba esperando a la cigüeña, ¿toy? Ah. Sí. Vinieron los hijos, ¿no es cierto? Ya una suerte, él estaba muy contento. Y él, estando ahí, por ejemplo, bueno, barrí, limpiaba el piso, cocinaba, lavaba los... Como un marido ejemplar, ¿está? En ese sentido, era excelente. Y vos hablabas en ese momento con él y él te estaba convencido de que él era así. Con los chicos, cuando eran chiquitos, les daba la mamadera cuando estaba en la escuela, los cambiaba, los vestía. O sea, todos se sorprendieron, pero no lo podían creer. O sea, todos decían, no, no puede ser. A mí no me gusta, ni me gustó la cocina, él cocinaba como los dioses. Los lucros que hacía, yo en mi vida, en mi vida he comido lucros más ricos que eso. Cocinaba de todo. Se sentaba, un cocinero que cocinaba sentado, picaba, 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 todas, todas, todas las cosas, todas las verduras, la carne, con una prolijidad. Los llamaba a los chicos, ponía a la mesa, la comida está lista. Éramos una familia constituida. Estábamos bien, salíamos mucho juntos, salíamos con los chicos, todos. Que la gente se acercaba y pedía... Recital, recital, que tenés que pararte, es todo un despliegue. Y se paraba y empezaba a recitar, entonces nosotros no íbamos a comer, o sea, no íbamos a comer. Quieren sacar las costumbres de los viejos domadores. Ya no usan tiradores, ni bombachas, ni alpargatas. Ahora usan mocasines y vaqueros tiros cortos, que le quedan a esos mozos como recado a la vaca. Al poco tiempo ya empezaba, ya se iba al campo, ya sus tardanzas, sus cosas. Como parecía que los otros los animaba a más, el de salir, como sea, con sus amigos. Buenos días señora, ¿cómo está? ¿Cómo está el señor? Y ahí ya se sentaba. ¿Y dónde se sentaba para que se levante, sabe qué? Ese truquito así, ratito, ese de 11 y media, 12, ¿viste? Para escutar el vicio. Sí, siempre andaba por aquí. Yo hombre duerme parado contra la pared, está lleno de celaraña. No, 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 porque ellos no querían que saliera. Ellos no querían que saliera. Ellos querían que tener un esposo y un padre de los hijos. Nos juntábamos con el gordo y íbamos con el poeta. Y bueno, yo tocaba la guitarra, el gordo, el bandoneón, y el poeta hacía las glosas. Teníamos el conjunto que se llamaba Hégare, Chigarrilla, Miguel Ángel Benítez. Salíamos con Alberto Panoso, también otro acordeonista. Claro, a veces hacían baila en el galpón del ferrocarril. Sí, en los bailes, cuando había bailes en la capilla, nos íbamos con él, pero él como hermano con nosotros. Y yo le he andado en esos bailes, por ahí también, viste, del campo y todas esas cosas. Porque era, andaba jugando a la taba por ahí, y en esas tierras por ahí que viene gente invitada. No es fácil a veces, viste, más que se levantaba o volteaba un... ¡Vamos, vos, chelacoso, está fe! En una cancha de taba, por un enojo cualquiera, surge un insulto atrevido. Y ya en medio al gentío, se trenzan dos veces, con chiles cubriendo el brazo, vacones que se precruzan, y como un cuadro sombrío, cae un gente malherido por la ley del fierro pun. Ha ocurrido muchas, muchas muertes. Empezaron los desastres sabidos, y por haber y bueno más. No, 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 no. El dueño de la estancia ya andaba con una botella de whisky pronto, en las manos, y un vaso. Según como caía y le gustaba a la patrón, le pegaba un grito y ya le cedió un trago de whisky. O sea, hay que tomar whisky ya ahí. Y así, él en todas esas tierras, imagínate vos tomando ya de las 7, 8 de la mañana que empieza. Sí, lo hace otra copita, compañero. Uno se daba cuenta que ya estaba, llegaba ese límite porque ya le salían versos. Cuando le empezaron a salir los verdes, es porque ya estaba pindorado. Era de vinos muy largos. Qué sé yo, como tijas, el litro de hino. Era cualquierita lo más que tomás. Todo tenía que darle un boliche en la latera. Y miles de veces nos encontramos, pero toda la semana de farro. Salir y no tener vuelta. A veces ya le disparábamos. Ahí viene el poeta, ahí viene el poeta y disparábamos todo porque la joda duraba entre 4 días. Nadie aguantaba. Ah, una fortaleza. Esa recuperación que vos decís, ¿cambió el aire viste? Sí, 2, 3 días. 3, 4, 5 días estaba como, qué agua. Pero suspendía. Suspendía unas horas y después ya, cuando entraba a masticar algo ya. Mirá, indígenas, tenemos que comer. Seguía y traía un pedazo de carne asada y empezamos. Tenía un hambre, pero también me gustaba tomar, sí. Era una sed tremenda que tenía. No, él tenía, cómo que se dice... Una cultura alcohólica como pocos, ¿no es cierto? Hay que reconocer eso. Y pues yo, don Egal, cuénteme la verdad. Y su señora, ¿qué le dice cuando llega tarde? Y me decía, mijita, ¿cómo querés que sepas? Y los otros me bajan por la puerta del garaje y entro por la galería atrás. Mirá si voy a pasar por delante. No se quería bajar. Hasta que por ahí se levantó la señora y abrió la puerta. Sí. El bohemio no cambia. Porque uno se encandila muchas veces y se olvida de cómo es. Aunque quieran, no pueden cambiar. La señora de él era una señora que tenía otro estilo, digamos. Una señora distinguida. Claro. ¿Viste? Con clase. Muy culta. Pero que no encajaba. Nosotros somos torpes. ¿Viste? Brutos. ¿Viste? Y los dos éramos conscientes de esas grandes diferencias, ¿no es cierto? Pero él no quería ser lo que era. Quería ser lo que sentía. No teníamos conversación. No, él no podía ser como ella. Y ella no quería ser como él. No, 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 no. Bueno, nos íbamos sentados a comer en la cocina. Y le dije, ¿y en su comedor? No, dijo, estaba la señora. Y yo le dije, señora, ¿qué? No, mi esposo. ¿Y por qué no hacemos una mesa ahí todos juntos? Le digo, total. No, dijo, porque no le gusta que yo empine el vaso. Entonces comía en la cocina. Y ahí en la cocina estaba comiendo mejor porque ahí había salí. Mirá, hermano Montero, me decía. Yo te voy a cambiar de nombre. Te voy a decir Larillo Vallo porque a vos te gusta farrear. Mirá, ahí tenés Larillo Vallo. Mirá. A esto le llama Larillo Vallo. Mirá el color. Esto está listo nomás. Como una masita, ¿eh? Esto no sirve. No sirve esto, ¿no? No sirve. ¿Viste? Igual que Larillo Vallo, hoy ha sido que eso es vos. Porque Larillo Vallo, cuando más agua toma, cuando más se tiene también. Y me envió el disco, en donde está escrito mi persona. Me puso, cambió de nombre. Me lo puso Larillo Vallo. Claro. Cuando yo me vi al boliche le decía. Aquí llego al boliche para cantar, a cantar. Resulta que el bolichero no me quiero despachar. Hoy no me quiere despachar porque a mí me ha contado. Que soy un abandonado y ando sin trabajar. Y sirvame de un vino, che bolichero. Hágame al favor, que tengo ganas con el alcohol. Que tengo el alma, llena de penas. Y tengo el alma, con el alcohol. ¡Esto! Estrellador para los vidrios. Porque te da coraje el vaso a estrellar cualquier cosa. Y él me animaba a muchos festivales a estrellar con él. Saltarín para el trabajo. Faltarín para el trabajo, como yo faltaba a mi trabajo. Siempre busca el mostrador porque le sobra la voz para cantarle al fiado. ¿Será que no va a fiado? Bastidioso en los boliches, como tábano en verano. ¿Qué te parece? Porque éramos yo molestoso como tábano en los boliches. ¿Y si se afirma a la copa? Porque siempre anda pendido en el vaso. Y si soy copedero, me dicen. Todo el cuerpo se hace boca, igual que el ladrillo Bacho. ¡Oh, ladrillo Bacho! Los gritos, todos por el centro. Y Naval está bien concertado lo que yo soy, lo que él le hizo. Pero me hizo a mí. Y después, bueno, Tarragó siempre lo convocó así para las grabaciones. Pero venía grabado y se iba. Otra vez. Y las grabaciones no venían. Como tenía campo, estancia, no estaba en el conjunto. Venía a veces, escribía glosas y bueno. Estaba medio quedado acá en sus actividades. Pero lo que yo creo que nos captó el poeta, que Tarragó estaba en su esplendor. Bueno, que Chavé estaba en su apogeo. Claro, y Tarragó andaba muy bien y andaba veniendo muy bien también. Todos los años grababa un long play. Y Tarragó más o menos sabía los quilates que calzaba Estigarribia. Entonces, yo le pregunté que por qué no lo traía Estigarribia. Y me dice, no, él está haciendo una vida hogareña y no lo quiero molestar. Sí, no era nomás enlazarlo al hombre, sí. Todo porque Tarragó le mandaba con anticipación, pidiéndole a Estigarribia que le preparara las glosas con los motivos que él le sugería, ¿no? Él escribía así, mira. Antes de salir acá lo pensaba un poco y fue en el viaje del colectivo, por ahí escribía unas partes. Y cuando llegábamos a la grabadora no había nada hecho. Pero che, mirá que te mandé hace tres meses o cuatro meses. Operó, operó, sí operó. Y sacaba un librito que tenía, no sabía dónde era, tenía que ver, por qué. Porque él escribía una cosa y tiraba en un cajón por ahí. O como sabía que al otro día hacía una igual o mejor, ni siquiera le daba importancia. Y él tenía más o menos los títulos. ¿Cómo se llama, mijo, el tema? Entonces eso le disparaba a él una idea, una cosa, y yo lo he visto escribir casi siempre arriba de los pianos. No, mijo, ahí me inspiro mejor. Componía una letra para ese espacio, entraba perfecto. Miren, así que lo que no hacía en seis meses que platicábamos nosotros, él lo hacía en media hora. ¿Qué entiendes? Son de esos genios que... Muchísimas de sus obras o de los temas que compuso no están registrados a nombre de él, ni hay derecho de autor. ¿Eh? Catorce, dos, diecisiete, ni uno. ¿Eh? Catorce, dos, diecisiete, ni uno. ¡Ja, ja, 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 ja! La música tarragocera necesitaba de ese toque de las Glosestías Rivian. Que empezó despacio, despacio. Después Tarragó los llamaba, que en fin, que quería que actúe nada más que dos o tres días. ¿Qué te parece? Y le dice, mira gordo, mira acá está el sombrero, el pañuelo, todo nuevo, todo con la inicial de él, completo. Y mira, dice, me quiere llevar otra vez que hago indígena. Y le digo, y tenemos tan lindo nuestro conjunto, chamigoli, ¿te vas a dejar? Y le digo, vos sabés qué. Y andamos tan bien, y me dice, y bueno, qué querés, somos compañeros del alma, no le puedo dejar. Y bueno, y... Él empezó ya a actuar en las bailantas, vamos a decir, de Tarragó. Y entonces se le acerca a Tarragó y le dice, sí, ¿y el próximo baile dónde? Y le dice, no, no, pero vos tenés que volverte, porque... No, pero decime, chamigoli, ¿dónde queda? Y dice, Cosquín, que no, que no me va a dejar, yo quiero ir a Cosquín. Vos vas a afrontar la situación, vámonos. Actuamos con Tarragón Cosquín, con la Tiga de Rivia. Y ahora, ¿para dónde vamos? Buenos Aires. En Buenos Aires el de Lunapar o algo así, que lo llamó. Porque necesitaba algo de esa, de esa... Tarragó. Para hacer eso es espectáculo. Y después él se quedó. No se fue. Le mandaba, de allá lo llamaba la señora, pero él no. No, no, decía que sí. A lo mejor ni se daba cuenta de la falta que le podía hacer a sus hijos, a su mujer, ¿no es cierto? Y bueno, hubo muchas cosas que se fueron juntando y después la misma actitud de él. Cuando le gustó, le gustó. Pero después tenía que aguantar las líneas, las consecuencias. Cuando tenía que volver a Tiga de Rivia, ¿no? Ahí se encontraba con la realidad. Había faltado. Desapareció de la estancia. Descuidaba mucho sus cosas. Todos los días aparecen cosas que no hay que resolver en algún momento. No, no, no. Tenía unos mayordomos que eran más vagos que él. No estaba capacitado para llevar un campo. Mamá contenta, me imagino, pero estaba muy feliz. Con todas las cosas que me enteraba yo después, él no me contaba nada. Yo estaba perdiendo tiempo. La forma de ganar plata es, este, criadero de nutriades. Un local de remate. Ahora es el momento de la soja. Papá. Una plantación de lechuga. Compró todo lo necesario, pero nunca hizo nada. Bueno, le planté maíz. Yo recuerdo. Me dio bastante lindo. Una cinta hectárea le planté. Y bueno, llegó este maldito loro. ¿Conoce el loro que hay por ahí? Sí. Le digo, ella, y después nosotros, sacrificio, ¿en qué queda? ¿Por qué no manda a juntarse el maicito a tu galina? No, hijo, yo planté para los loros, me decían. Los bichitos tienen que vivir también. Nuestros don les gailes, ¿listo? Compró no sé cuántos novillitos ahí porque les gustaba. Y después siguió con nosotros y no los retiró. Salía con la música y se olvidaba de todo. Uy, dice, ¿dónde andarán mis novillitos que yo compré? ¿Por qué no los arreglar? De esa forma era. De dilapidar grandes volúmenes de dinero en muy corto tiempo. Claro, pero era muchísimo. Porque era mucho dinero esta noche. Mezal. Sí, me ha parecido. Mirad. No. Mezal. Le díos. Almozart. Por favor. Peñar. El motor que está learntillando a esta noche. Ya. Te voy a pintar. Mezal. Yo, le voy a pintar. Y a fin de año cuando se vendía la lana, entonces se pagaba toda la cuenta. En la cama del campo habían puesto el dinero para contar, papá. Y bueno, era toda una cama cubierta de fajos, de dinero que lo repartía entre cantidad de gente humilde. Y a cular, no me engano, el montón así. Manos abiertas. Manos abiertas, cierto, cierto. Todo para allá era. Todo para allá, no sé. Nada. Y muchas veces se abusaba. ¿Para qué quiero la plata si no hay dónde gastar? A él no le interesaba la plata, a él no, era hombre de interés, ¿no? Esto se hace muy bien económicamente, por supuesto no le fue. Le faltaba suponerse 20 centavos y se iba desesperado a buscar en el cajón. Entonces él me pedía prestado. Andaba medio fundido, me fue mal con el tabaco. En la taba y las carreras también me pasó lo mismo. Pero el gente correntino no es sobre andar llorando. Y a eso a la madrugada, venía un marca borrada, cabreteando por mi lazo. Que cayó para mi rancho, como peludo el regalo. Era una noche, creo que fue un día domingo a la noche, como las 3 de la mañana por ahí. Se nos había terminado la más jovenino que una botella, esa botellita de 3 cuartos, no sé cómo es eso, tinto. Apoyo la botella acá y le doy rosca al tirauzón. Claro. Y pego seco el chilo a la botella y bien fría estaba en la heladera, se me escapa y se va al sol, tac, en el piso. Furgente el trapo al piso. Vamos, chate, dije. Los dos, ¿sabes? Con vidrio al lado de nuestra boca. Y metimos, meten y la atajamos con trapo al piso. Le hicimos un colorito con el trapo al piso. Pero, ¿vos no querías perder? No, no. Oye, era el último, el último melón que le sobraba. Compartir un vino es mucho más lindo que tomarlo solo. Pero no crees como hacía, que loco de mierda, carajo. Y tomamos todo, dejamos seco el piso. Así pasaron las cosas, ¿ves? Y después vinieron ya los desastres porque tenían que venir. Le viene un embargo por unos documentos que él firmó de gauchada. Así le firmé documentos borrachados, en blanco. Le iban a ejecutar el campo. Tenía un amigo abogado que eran íntimos amigos. Además estaba en política. Le hizo un contrato de arrendamiento por ocho años. Incribieron el contrato de arrendamiento antes que la ejecución de los documentos. Entonces por ocho años nadie le podía tocar el campo porque estaba arrendado. Y le ejecutó el contrato de arrendamiento. Desaloja, le tira, le saca a todos los animales a la calle. Pone candado. Imaginaste vos que perdió el campo. Pobre, era el hombre tan bueno. Se escondió por eso, no. Pero chamigo, pero devolverme mi campo, chamigo. Y ahí, ahí sonó él. Estaba él así en la mesa. Y le digo, ¿qué te pasa a él, carajo? ¿No te leo un trago? No, le dije, no. ¿Qué le pasa a mi carajo? ¿Alguna forma de remordimiento o de recuerdos o de culpa por haber hecho una vida que no era la que los padres querían? Él no quería demostrar ese sufrimiento de él y por eso a veces él se acumulaba con esos besos, esas cosas. Pobre, mis padres, pobres. ¿Por qué lanzaron a un mundo de desengaño a un niño triste? Menos mal que se fueron sin enterarse que el mundo que ellos soñaron hoy ya no existe. Él había hecho mierda este, o sea, con la procesión. Había pasado demasiado tiempo, había perdido todo. Era arrancar de un cero absoluto. Ya, las discusiones, las cosas que se planteaban de un lado y de otro, uno ve que el asunto ya... Pero yo no entendía nada, o sea, para mí como que estaban casados como siempre. Siempre tuvieron una relación muy civilizada con mamá. Pero hacía mucho tiempo que estaba terminado ese matrimonio. Ya no iba a tener arreglo en absoluto. Y de ahí se va a Rosario. A partir de que vino la última vez con Tarragón no se fue más. Sí, después se integra el poeta definitivamente, ¿no? Ahí lo convence a Estigarribia para que vaya y se inscriban ahí. Ya más estabilizado, diríamos, como artista. Después sí, empezó a cobrar bien derecho a autor, en fin, todas esas cosas. Le fue mejor. Ahí hace él lo que hizo, gracias a Dios. Y creo que tiene como 200 losas grabadas. Que no es poca cosa. Cuando ocurrió los años los tipos fueron famosos. Un solo músico tocaba toda la noche, no como ahora que tocan una hora o dos. El Gatti se empezó a armar, oh, chinche, pelea, antocha, amigo. Y porque es claro, los incendía con lo que estaba tocando. Un solo músico tocaba toda la noche. Ponía así, Tarragón, que temblaba todo en el acordeón. Volvías... La cara del maestro y Estigarribia diciendo eso recitado. Y esa voz gravísima. Por eso habla, es el metal, el color de la voz. Yo tuve un problema vocal. No sé qué problema tenía este. Pero era ahí, este, este, alá, vinito. Él tenía esa forma de decir tan especial. Juan, le pegaba el grito a este de fondo de la casa. ¿Qué querés papá? Se le sentía. Fue como asumir que la voz la tenía él. Cuando hablaba Estigarribia era hacer silencio y prestarle atención. Lamento de esquina, casi sobre el zarandí. Lo animaba, decía la glosa y quedaba atrás de nosotros. Pero ahí nomás estaba él. Él llegaba por detrás y le hablaba en el oído. Por ahí le decía algunos chistes y nos reía morir. A mí me hacía enojar. Y además tenía un carisma. Él sabía que lo estaban viendo 5, 10, 15 mil personas y se dirigía a cada una de ellas. Si él quería hacerle llorar a un público, lo hacía llorar. Y quería hacerle reír, lo hacía reír. Porque obviamente él lo sentía. Entonces hacía sentir. ¡Sulva de Escobar! Cosa que sucedía en Navajo, viste. Armada toda la historia. ¡Complaciendo pedido! Y por supuesto que es casi una obligación. Complaciendo pedido por sentarse a la policía. Y con la policía nadie se mete. Así que encantado le vamos a dedicar. Con temor y todo. A mi maná y a la mañana. Vamos a dedicarle con la policía. Más de un mes que está lloviendo. Mi esperanza de acampar ya se me inunda la cueva y en cuanto salte pa' afuera me espera la autoridad. Más de un mes que está lloviendo. Ni fuego para un cigarro, ni hierba para matear. El agua me va acercando y en la reta cambrotando. Me aguarda la llanará. Saltando como el huasún, cholla le va como el chacá. Desconfiando hasta en la sombra lo mejor que el lago hará. Es la vida triste suerte desde que tengo que huir. Y ahora viene la creciente. Veo destino a Ñamembuí. Y adentro la policía. Se bajaba del escenario. Y después se iba al bufete. Ya le iba diciendo algunos versos a los paisanos y no se iban. Y todo allá y llevaba un baile aparte. Le restaba gente a los bailarines. La gente que se le iba toda encima a Edgar Stigarribia. Y todo giraba alrededor del poeta. Y poeta, diga esto, y poeta, esto, y poeta. No dejaba jamás de atenderlos a todos. Mijo, padre, mijo. Ustedes son muchos y yo soy solo. Júquelo, júquelo. Júquelo de caminar solo, mucho amigo. Y terminábamos un par de composiciones y teníamos que esperar que él venga de acá. Entonces, Tarragó, que era muy perpical, le dice, Edgar, escuchame una cosa. En el próximo baile, voy a hacer una cosa. Yo voy a arreglar el contrato para que le ponga el micrófono y anime del bufete nomás. Sí, por ahí, por ahí a lo mejor le llamaréis la atención, pero como tenían tanta amistad entre ellos. Y Stigarribia lo respetaba y lo quería muchísimo, Tarragó. Y le dice Tarragó a Edgar, le dice, mira, nosotros hay tantos tiempos que andamos juntos y no tenemos ninguna foto donde nos estemos regalando algo. Y entonces ahí le está como que le está regalando una lapicera, un simulacro. Cuando murió Tarragó, cerraron las escuelas, cerró el comercio, durante dos días fue eso. Todos en silencio, trasbotando a pulso el latadú del rey. Después de la muerte de Tarragó, ya él no fue el mismo. Había quedado muy dolido, muy sentido cuando se le fue el amigo. Lo llevó quizás hasta cambiar su poesía. Los dedos invisibles de un duende amanecido, un puñado de teclas se acercan a jugar. Y una acordeona blanca se llena de sonidos, como si descendiera de lo desconocido, el corazón del dueño para resucitar. No te extrañes, paisano, si una noche cualquiera, tu acordeón de Vigleva se pone a rezongar. Es el propio maestro que llega de visita, y envuelto en el misterio que lo trajo a la cita, al reino de los cielos de nuevo volverá. Ya en el mismo velorio, esa noche de Tarragó, vino gente, por supuesto, de Odeón, porque querían que sigamos. Era muy difícil cargar con esa bandera, sin embargo ellos lo hicieron y con total hidalguía. Porque cada uno nos hicimos quizás responsable de que el maestro no estaba, pero estaba. Son dos etapas distintas. Con los reyes, él creo que aprovechó mucho más esa vertiente poética que tenía, y escribió incluso versos más largos, cosa que a Tarragó nunca le permitió. Amarillean los pastos por la escasez de la lluvia, osamentas que blanquean y reyes se empantanadas. En esa siesta caliente, en el mundo del ruido cualquiera, se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladoras nubes negras de cuervos y de caranchos, están revolviendo el hielo sobre el humo del quemado. Esperando que le arrojan sus vestíndias, pereaces, de culebras, lagartijas y sobrinos chalmoscados. Casi siempre estábamos de gira. Córdoba un día, íbamos a dormir a Santiago, tocamos Santiago, íbamos a dormir al Chaco, a Formosa, a Santa Fe, a Corrientes, a Misiones, y volvimos a Entre Ríos, y veníamos acá. El lunes descansábamos. Hacíamos hasta 6, 7 shows por noche en Buenos Aires. Pero las bailantas en Buenos Aires, pero reventadas. Entonces hicimos un buen pasar también. Cuando venía las actuaciones, viste que le pagaban, y traía mucha plata. Venía colmado de regalos, de atenciones. Cuando todavía en Curzu no había así Wacomán, que él trajo, bueno, yo en lo que sí andaba y lo llevaba al colegio y todo, como que era una súper novedad. En ese momento comprándome esa computadora, que era de las primeras que salieron, le encantaba todo ese mundo de colores, de sonidos. Incursionó también él jugando algunos jueguitos. Y él estaba muy atento a descubrir, a conocer esas cosas. Me alentó mucho a que empiece computación, a que empiece inglés, empecé música también. Eso siempre él llevaba, decía, ¿cuándo te vas? Para saber cuántos días tenía, porque por ahí me decía, bueno, dos semanas y ya me tranquilizaba. Y era muy bueno con los hijos, también me cariñoso con su hijo. Yo agarraba y me mudaba, o sea, llevaba todavía cositas y me iba a vivir ahí en la habitación con él. Pero era una criatura en la vida. Él fue un chico grande. Con ese gran maestro, poeta estigarría, nos llevó a hacer tantas cosas lindas, ¿no? El conjunto de Tarragorros, seguimos su bella maestro. Después sí, los reyes del Chamamé, ex conjunto de Tarragorros, ya pasamos a ser los reyes del Chamamé. Ahí. Y bueno, después los reyes del Chamamé, consagrado en Cosquín. De los reyes a los amigos. Y después los reyes del Chamamé, recordando al maestro. Y este era el último, laureles de oro para los grandes. Eran muy considerados en todos los festivales, muy importantes y muy numerosos en cuanto a gente. Muy imposible cuando los reyes del Chamamé se comunican de esta manera. Con corionas y guitarras, de sabor a la ríete, con goza y zapocay. Cántan a su ritoral, los reyes del Chamamé. Y así, señoras y señores, se presentan los auges y reiterantes, reiterantes de Tarragorros, que lo llevan ritoral adentro. Consagrados en Cosquín, los reyes del Chamamé. Nuestro mayor éxito. Y una serie del Oscar. Claro, y lo más lindo que nosotros teníamos que, al otro día, tocar acá en el festival Mayorga Federal, Entre Ríos. Cuando nació este festival, nadie pensó que podría haber llegado a ser lo que hoy significa la fiesta nacional del Chamamé. Porque este fue el primer dibujo. Fue este. Pero era un dibujo, a la pipeta que hay araña. Cachencho nace como un logotipo. Llega el poeta Edgar Stigarribia. Y bueno, desde su lírica campechana, le dedica unos versos que fueron lo que a nuestro criterio, o a mí, a esto entender, lo trasladó al escenario nacional. Llega el poeta Edgar Stigarribia. Se bautizó Federal. Un pueblo te ha puesto nombre y te prestó su apellido. Oh, Cachencho Federal, qué suerte tenés, amigo. Que te abracen a tu tierra, raíces en Anduvay, para que canten tu río. Don Cachencho Federal, nunca dejes de tocar y te cambies de apellido. Y al nombrarte Federal, te estoy nombrando en este río. Jamás, jamás se cargó el título de... Ni de recitador, ni del recitador de Tarragón, ni de los reyes. Él era Edgar. ¿No se enoja que le diga a don Edgar? Usted sabe que me suena lindo. Va, más no estaría Edgarcito. Edgarcito. Papá tampoco era de escucharse. Él simplemente las decía, grababa y... No se sabía lo que hacía, si vos no sabías por otro lado, jamás te hubiese imaginado, o sea, lo que él hacía, si se dedicaba o no. Y después yo con satisfacción lo veía, me acuerdo, con los reyes del chamamé, actuar en televisión. Y mis amigas todas me cargaban, me decían, ay, salió tu papá, tu papá en la TV. Pero él vivió su vida como le gustaba. Vos tenés que tratar de hacer todo tu gusto en tu vida. Porque después muerto mi viejo me decía, vas a comer vela nomás. Mirá, sobrino, te voy a decir una sola cosa, me dice, porque no me gusta explicar mucho esto. Yo soy bohemio y nada más. Les dije una vez, mirá, Edgar, si usted no deja la copa, se descuido. Le digo yo porque, ¿a quién le arruinó la copa? No, iba a tomar, qué sé yo, puede tomar un día entero por ahí. Y después le dejá, dos semanas, tres. Pero no, él no, no, cuando se seguía, seguía, seis, cuatro, cinco semanas, le metía fiebre. Y fumaba mucho, cinco atados por día. Uno se da cuenta de cuánto tiempo más podía seguir así. Yo voy a hacer una aclaración, don Edgar tuvo un problema bastante serio de salud, ¿no es así? Él tuvo un ataque de presión muy, muy fuerte. Y de repente, pum, y de repente, pum, se me la dio. Y yo lo alcanzé a ver, era pesadísimo, un momento. Y se me cayó al viso y no lo podía levantar. Y dice, no, 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 todavía no, tengo cosas que hacer, no, no, decía. Entonces, tenía que hacer una dieta muy estricta y realmente él se sentía muy mal. Nada de cigarrillos, nada de alcohol, la voz más clara, decía él. Ya les prohibieron ya la bebida. Un mes, dos meses, desde que él le nací, hasta que se recuperaba después de guía. Se tenía una gana de tomar una botella ahí. ¿Y quién quieren que le diga esto? Lo abrí al atado y... No estoy en una situación especial en cuanto a memoria, estoy un poco decadente. Una arteriosclerosis, hipertensión, insuficiencia renal. Y la gente, el que sabía el problema que tenía, preguntaba cómo estaba, cómo andaba. Pero a Egan, tenerlo encerrado con una pastillita y a las 10 de la noche ir a dormir, era condenarlo a muerte. Entonces, empezó a venir a la radio y por supuesto... Y los patrones se enojaban porque a las 7 de la tarde venían los peones del campo, viste. Y desesperados, a veces que tiraban las calchas y ni bañaban los caballos, viste. La larga, desesperados podían prender la radio, la escuchaban el programa. Muy bien, gentiles oyentes. Nos encontramos en otro tarde ardiente de mi tierra de corriente, evocando a Tarragorroz. De ahí el tipo se enfermó. No sé qué, tuvo unas composturas, lo internaron y... Y ya estaba enbromado ya. Y mi hijo siempre le daba sangre. Y le dice al final, triunfó tu glosa, poeta. No hay conjunto que no toque. Y entonces el poeta le dice, sí, tenés razón, le dijo. Lo único que ahora recitan en joda lo que uno escribió llorando. La última grabación creo que grabó desde la cama. Y trasladaron a los equipos para grabárselo ahí. La caldera para el amargo, barrilla para el asado, y ollita para el bañe. Así vive el obrajero, su guayna con el gurí. Ya nada más le hace falta, para que quiera la plata y no haya donde ir. Hasta que llegue la noche de un sábado musiquero, y reemplaza la acordeona al golpe que da el achero. Entonces se preña el monte de alcohol, sudor y coraje, al surgir de entre las ramas un sacucay del lograje. Estuve con él cuando me dijo que ella se sentía la sombra de la muerte, digamos. Él estaba en diálisis, yo lo había llevado a la mañana, y bueno, él salió, tenía que ir a buscarlo a las 11, llegué a buscarlo y lo estaban desconectando para salir. Y bueno, en ese momento hizo un paro cardíaco, lo trasladan en camilla, pasa delante mío, y bueno, pasa con los ojos abiertos, como mirándome, pero seguramente inconsciente. Pero fue raro porque ni era el día que tenía que viajar, ni sabía por qué viajaba, como que se me ocurrió ir y me fui. Cuando volví a terapia intensiva me avisaron que había fallecido. Como así terminó la ley del... Ya me voy, o chao, o adiós, adiós, hasta mañana. Ya vuelvo, todas las palabras que decir. A la foto, vamos. Al cavar mi sepultura en la tierra removida, ya vendrán los tutiaces para hacerme compañía. Y si no viene a carpirlo, la dueña de mis amores, si el labrojo no se seca, no me han de faltar las flores. No tengo por qué afligirme, porque es la ley de la vida, que el árbol viejo se seque, total ya dejó semilla. Y yo no debo quejarme, por lo mucho que he sufrido, que si miro al de alrededor, hay dolores peor que el mío. Que ahí dice el poeta algo que a mí mismo me hace, no sé, una cosa. Me hierve quizá la piel, no sé. Porque el árbol viejo se cae, me dijo, total ya dejó semilla. Y es cierto, le dije. Si hablas de un árbol, tenés que explicarle lo que es el árbol. Pero de acá, la veí. El día que ustedes me quieran recordar, hagan un brindis conmigo, pero no hagan un brindis en el aire. Depositen el vino en la tierra, que yo voy a estar abajo con un hazo enorme, esperando ese vino tinto, decía. La vez pasada me fui a Curuzú y estuve en el cementerio charlando un rato con él y con Tarragón. Inseparable y entrañable. Y están juntos en el mismo mausoleo. Y al visitarle a uno, ya le visitan a los goyles, ponen flores. Ya se ponen contentos. No importa, mi buen amigo, el baile no se ha de terminar. Loma no, lo llama no, hay tiempo para llorar. Cuesta y arriba y punto. Después, los seguidores, puede haber muchos. Pero no, nada que ver con el estilo del poeta. O sea, el poeta es creador de una escuela. O sea, él lo hizo. O sea, como otro que está repitiendo, le va a dar la misma emoción de imposible. Todo lo que escribió Stigarribia, todo, no se equivocó en nada. Porque se perdió muchas cosas él. Este hombre escribió muchísimo. Sobre todo en su obra, en su obra no grabada. Y la letra de Stigarribia, eso no se va a morir nunca. Y mucho lo llevamos en el corazón. Siempre lo recordamos cuando escuchamos en la radio los temas. Rayos, las rayas, se escucha. Lo tenemos en el respeto, en los discos, en las grabaciones, en todos lados. Egan, sí, viviendo para nosotros. Mirá, hermano Egan Stigarribia, yo es muy agradecido con tu verso, con todo que él me ha hecho. Te agradezco de corazón y que les dio y la Virgen te acompaña, que siga siempre en paz. ¿Y al día de hoy, ya ha pasado tanto tiempo, viéndola acá feliz y con dos hijos maravillosos, lo perdona? Digo, ¿lo puede perdonar? En realidad que me cuesta bastante. Son muchas cosas que han pasado. Me cuesta, pero yo hago un esfuerzo por perdonar. Ahora, después de esto, voy a ir pensando y tengo que lograr. Salud. Voy a procurar, voy a procurar perdonar del todo. Ya pasó tanto tiempo. Gracias por haber estado, Edgar Stigarribia, aquí con nosotros. Sí, gracias a ustedes, a toda la radio y a ustedes los que dirigían el programa, porque nos vas a acercar a la gente que no siempre estamos juntos. Estamos juntos en el recuerdo, pero acá, casi teta a teta, estamos acá. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!